El gasto público es fundamental para nuestras comunidades, ya que financia desde proyectos de educación y salud hasta obras de infraestructura y seguridad ciudadana, entre otros. Sin embargo, muchas veces, la asignación y el uso de los fondos públicos enfrentan desafíos de transparencia, rendición de cuentas e integridad, lo cual priva a la ciudadanía de servicios muy necesarios. Estos problemas erosionan la confianza pública y socavan el desarrollo. Sin embargo, contamos con un aliado poderoso para transparentar el gasto gubernamental, la tecnología. Las herramientas digitales tienen el potencial de transformar la gestión del gasto público, detectando anomalías, informando a la ciudadanía y responsabilizando a las instituciones, para garantizar que cada centavo cumpla con su fin previsto. Bienvenidos y bienvenidas al TechSprint para una mayor transparencia gubernamental, organizado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Alianza para una Regulación Innovadora, con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este evento es un ejemplo de colaboración global que reúne a personas visionarias, creativas e innovadoras para perseguir un objetivo común, desarrollar soluciones que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina y el Caribe. La iniciativa regional del BID Mapa Inversiones ha demostrado cómo la combinación de la tecnología y la transparencia puede aumentar la eficiencia y efectividad del gasto público, al reducir al mismo tiempo el riesgo de corrupción. Hoy queremos que nos ayudes a innovar y fortalecer este trabajo. Tu misión es pensar audazmente y crear prototipos que aborden desafíos específicos en materia de transparencia y accesibilidad a la información del gasto público. Trabaja colaborativamente, aprovecha las diversas perspectivas y habilidades de las y los participantes, y esfuérzate por desarrollar soluciones que no solo sean innovadoras, sino también prácticas escalables y de alto impacto. En conjunto, podemos marcar el comienzo de una nueva era de transparencia, garantizando que toda la ciudadanía en América Latina y el Caribe pueda beneficiarse de una gobernanza honesta y eficaz. Así que generemos un impacto tangible, un paso a la vez.